Agradecemos a Juan Tello por ese reporte, por esa nota. Y suscribimos, ¿no? En cada una de sus apariciones creo que el Papa Francisco ha dejado un mensaje. Por ello de la relevancia de su pontificado, por eso de la relevancia de su presencia hoy ya como jerarca de la Iglesia Católica. Pero también por su humildad, por su vocación de servicio y por querer corregir los errores que por muchos años no se han querido o no se han podido corregir. Comenzó pidiendo que recen por él. Han pasado 365 días. Y los católicos creo que lo estimamos, lo queremos mucho, lo valoramos y lo admiramos. Estamos para hablar de este tema con el padre Rafael Fernández, que es un padre jesuita. Él es decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Padre, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Un orgullo especial, además, siendo ambos jesuitas, ¿no? Sí. Bueno, pero tratamos de no hacer que eso apese mucho, porque lo importante es que es un Papa de toda la Iglesia. Aunque, bueno, ciertamente tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Exactamente. Y ese corazoncito, digamos, no puede evitar que se hagan comparaciones, ¿no? Yo sé que son odiosas. He conversado con otros padres y siempre me han señalado que Joseph Rasinger tuvo un papel fundamental en la Iglesia Católica. Lo cierto es que parece ser que uno de los grandes éxitos, entre comillas, hasta el momento del Papa Francisco, es parecerse mucho a Juan Pablo II. A Juan Pablo II y también, quizás, y más, incluso a Juan XXIII, que tenía gestos que hablaban, ¿no? Lo importante es ver cómo podemos hacer que pase toda la gente de los gestos al fundamento, digo, al fundamental. Comentaba en otra parte que uno de los gestos que marcó el pontificado de Juan XXIII fue quitar la silla gestatoria, ¿no? Esa silla en la cual iba a sentar el Papa. Fue lo primero que hizo. Una cosa sencilla, después nadie, ningún Papa posterior regresó a la silla gestatoria, pero ese signo fue fundamental. Del mismo modo, hemos visto además en el reportaje, este Papa va haciendo como pequeños gestos fundamentales. En cada una de sus apariciones hay un gesto, hay una palabra, hay un mensaje que cala. Sí, pero son gestos además muy espontáneos. O sea, no parece un gesto que uno está diciendo, ah, bueno, lo ha estudiado, qué bien estudió la cuestión. No, es un gesto natural, espontáneo, pero que dice cosas. Lo fundamental creo que está en ver cómo podemos pasar de esos gestos a leer. A las acciones. Así es, a las acciones. A, digamos, concretizar. Así es, así es, porque si no nos quedamos en una especie de vitrina, de pantalla, qué bonito este Papa, qué simpático, pero creo que lo importante es que este Papa quiere calar dentro de cada uno de círculos. Ahora, ahora, Padre, lo cierto es que también todos los, o los anteriores sumos pontífices han tardado también en... Es decir, al Papa Juan Pablo lo recordamos mucho también por los años que estuvo al frente de la Iglesia Católica. Obviamente por su forma de ser, por su carisma y por su tremendo trabajo, porque estaba muy dedicado. También, obviamente, recibió a la Iglesia con una edad menor al Papa Benedicto, ¿no? Pero a lo que iba, básicamente, es que eso, que se necesita tiempo para generar una relación con el fiel, ¿no? Con los fieles y con la misma institución. Este Papa, evidentemente, conoce bien a la Iglesia, la conoce de dentro, ya lleva muchos años como... Bueno, estando dentro de la Iglesia, ha sido obispo de Buenos Aires, ha sido obispo de Buenos Aires, ha sido cardenal. Por lo tanto, conoce bien la Iglesia y eso es fundamental, es un primer elemento que debemos tomar en cuenta. Pero, por otra parte, sí, es apenas un año, habría que decir. O sea, sí, es un año, lo celebramos, pero está apenas comenzando, ya tiene 77 años. Ojalá su pontificado pueda tener, por lo menos, no sé, 5 años, por lo menos, un quinquenio, de tal manera que pueda empezar alguna de las reformas. La reforma, según una institución tan grande y compleja como la Iglesia, no se hace, pues, en un año, ciertamente. Pero en un año se pueden poner las bases. Bueno, ha puesto bastantes bases, ¿no? Porque él ha entrado directamente a trabajar, ha pedido que recen por él, pero también ha puesto el dedo en las llagas. Ciertamente. En cuanto a los abusos sexuales, en cuanto a la corrupción, ¿no? Dentro del Vaticano. Dentro del Vaticano. Por citar algunos ejemplos. Sí, en el tema de la reforma de la Curia, que es lo primero que le preocupaba, ¿verdad? Nombró los ocho obispos, después... Bueno, y los gastos excesivos. Y los gastos excesivos, junto con eso, esta especie de ministerio, vamos a decir, de economía que ha creado recientemente, para apoyar esta situación económica del Banco Vaticano, bueno, así conocido, ¿no? Que sabemos que también ha habido, pues, todo tipo de crímenes ahí y delitos, ¿no? Desde lavado de activos hasta, sabe Dios qué más. Entonces, efectivamente, ha puesto el dedo en la llaga, es rápido, es eficaz. Era, digamos, usted considera necesario, porque las críticas de otras religiones van por el lado de que en la Iglesia Católica hay mucho falso y condenable espíritu de cuerpo, ¿no? Hoy en día se está castigando diferentes actos, ¿no? Diferentes delitos. Sí. Creo que se está tratando de recuperar de pronto a esos fieles que de pronto se han alejado un poco de la Iglesia Católica. Cierto. Yo creo que... Yo diría dos cosas. Lo primero, ciertamente hay una renovación que permite que mucha gente se vuelva a interesar en la Iglesia, empiecen a volver, regresa gente que había dicho que se había alejado simplemente de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es más de lo mismo, porque no veo cambios. Más de lo mismo, porque no veo cambios. Porque se mantiene una situación muy conservadora en estos tiempos. Eventualmente, sí. Pero por otra parte, lo segundo que quería decir es que es verdad, bueno, algunas personas pueden pensar que hay un espíritu, un falso espíritu de cuerpo. Yo creo que la Iglesia tiene, por lo menos lo ha mostrado este Papa, tiene la... comprende bien lo que es la solidaridad y no la complicidad. Una institución como la Iglesia funciona en base al Evangelio, a la solidaridad, a una solidaridad mutua, pero eso no tiene nada que ver en absoluto con la complicidad. Yo creo que este Papa muestra transparencia y deseo de decir, no, esto no puede pasar. Y desde el inicio creo que lo ha hecho, lo ha mostrado, y está tomando decisiones concretas para cortar los problemas que aquejan a la institución. Ciertamente un trabajo que inició Benedicto XVI, que no rehusó, digamos, no es que haya huido al encargo, sino que lamentablemente su edad tampoco... Su edad y su... Lo permitía, ¿no? Y su vitalidad, tenía menos vitalidad, menos energía este Papa, bueno, con 77 ahora... Para enfrentar las reformas que la Iglesia necesita. Así es, así es. Necesita. Así es, que es lo que dijo además cuando dimitió al cargo, ¿verdad? Diciendo, bueno, ya no tengo la fuerza que necesito. Pero una cosa que a veces injustamente no se le reconoce a Benedicto XVI, es que sí había empezado a trabajar en esos temas. Pero bueno, ciertamente al mismo tiempo él se da cuenta de que le faltaba energía y vitalidad para hacer los cambios. Lo paradójico es que la Iglesia decidió escoger a un Papa con 76 años en aquel momento, que no es precisamente el joven que uno se hubiera imaginado. Pero es un Papa vital. Vital. O sea, es mayor en la edad, pero es un Papa vital. Carismático además. Carismático. Y que tiene llegada. Y que tiene mucha llegada. Y que tiene mucha llegada. Eso es lo más importante. Porque otra de las cosas que preocupaba hace un año era la intolerancia religiosa. Sí. Eso creo que ya en este momento está más tranquilo. Se ha estabilizado, digamos, el Papa Francisco. Yo creo que este Papa, incluso ya desde que era arzobispo en Buenos Aires, tenía muy buena relación con otras iglesias cristianas y no cristianas. Y en ese sentido, este Papa, bueno, lo que hace es abrir camino, abrir trocha y creo que lo importante es que seamos capaces de tener los pies ágiles para seguirlo, ¿no? Para seguirlo. Los que quieren estar conmigo, digamos, que los que creen en la Iglesia Católica y en las reformas emprendidas, síganme que yo voy a seguir trabajando. De alguna manera él ha abierto el camino, ¿no? Es un poco el espacio. Síganme, pueden acompañar, me acompañan y al mismo tiempo creo que es un Papa que atrae y entonces uno creo que con mucho gusto va a acompañar y seguirlo. Claro, padre. Una cosa es lo que él diga y otra cosa es cómo se le vea a él. Así es. Eso es lo importante. Sí. Y en ese sentido me parece que está mucho más asentado. Sí. De los miedos iniciales que se hablaba, ¿no? Sí. Que el Papa no va a durar, no es el Papa... Incluso se hablaban de... Ah, si no lo matan. ...amenazas de muerte de la mafia italiana. De la mafia italiana, a ver si no lo matan, decían. Que se cuide, ¿no? Claro, sí. Y bueno, y las cuestiones apocalípticas, ¿no? De siempre. Sí. Sí, porque decían también al Niso, es un Papa negro porque es jesuita, entonces es el final, se cumplió las profecías. Sí. Yo creo que toda esa primera etapa de un miedo, que no sé si sería del mismo Papa Francisco, un miedo que se generaliza entre los fieles, que tienen una especie de pensamiento de ese mágico religioso, ¿no? Ha pasado y más bien estamos en el tiempo en el que podemos empezar a ver algunos de los frutos. Ya hemos visto algunos de los frutos de estas transformaciones, pero es el tiempo en que podemos empezar ya no solo a esperar frutos, sino a trabajar para que haya frutos. O sea, el Papa está poniendo las bases y está tratando de que otros podamos también ir dando frutos. En la encíclica, La Alegría del Evangelio, dice el Papa claramente, usa un verbo que él inventa, ¿no? Hay que primediar. Y primediar significa ser los primeros, ¿no? Como los discípulos, los primeros en comprometerse. Y ahí está la cuestión. Es decir, el Papa ha dicho, bueno, por aquí está y a ver si trabajamos juntos. Bueno, es el primero en los gestos también. Hoy él celebra su modo y es un retiro, ¿no? Así es, está haciendo su retiro espiritual y ahí se le ve también siempre muy humilde, ¿no? Entró en el bus con todo el mundo. Hablaban de ejercicios espirituales, ¿cómo es eso? Me quedé con la curiosidad. Los ejercicios espirituales son una práctica ignaciana, de los jesuitas. Los jesuitas durante toda su formación, desde que entran el primer año de noviciado, que es como empieza la formación, hasta, digamos, el resto de su vida, todos los años tienen una práctica de ejercicios espirituales, que es un tipo de retiro, pero específico. Claro, la palabra ejercicio se, ¿cómo se llama? Se parece relativa, digamos, al movimiento físico, ¿no? Efectivamente. Quizás ha dicho los ejercicios espirituales, porque es exactamente la misma metáfora o comparación que usa el fundador de los ejercicios espirituales, que es Ignacio Royola, cuando explica qué son los ejercicios. Dice, así como el cuerpo tiene que ejercitarse para fortalecerse y ser mejor y más sano, igualmente, el espíritu necesita ejercitarse, ¿no? Cuanto más se ejercita, más se robustece. Pero no es puro voluntarismo, es, por supuesto, un ejercicio que permite que Dios se comunique con la criatura. Eso es lo que está haciendo, digamos, en estos días, es un espacio para escuchar, para recibir a Dios. Celebrando su primer año. Celebrando su primer año. Interesante que celebre su primer año haciendo ejercicios espirituales, ¿no? Su celebración es bien curiosa, ¿no? No es la celebración, digamos, que uno imaginaría, bueno, pues no sé, pues no sé, me imagino en mi cabeza una torta, una botella de champán, no sé, que podría uno hacerlo también, sino que se va a celebrar compartiendo, pues, los ejercicios espirituales con sus sacerdotes que trabajan con él. Ahora, otra de las taras, digamos, que se han apartado son las cuestiones políticas, ¿no? Porque se señalaba que había apoyado a la dictadura, en fin, que si Cristina Fernández fue, que ya lo visitó dos veces, pero ellos se llevaban mal. Se llevaban mal. En ese sentido, él también se ha mantenido al margen. Es decir, ha asumido, como tiene que ser, que es el jerarca de la Iglesia Católica. Es decir, de todos los católicos, ¿no? Eso también era importante. Y incluso también se dijo, que bueno, que es latino, que es más cercano a nosotros, nos va a atender y esto va a venir aquí, ¿no? Él hace su trabajo como un representante, como un sumo pontífice. Así es, que es el jefe de un Estado, digamos. Yo creo que tiene sentido, el Papa es muy consciente de su rol y probablemente es capaz de criticar, de alguna manera, algunas cosas que ocurren en el mundo. Y las critica también con energía, pero al mismo tiempo se da cuenta de que es el Papa padre del mundo. Aún nos consideran todavía que le falta en ese sentido, ¿no? Pero claro, si es que uno se compara con Juan Pablo II, que se le veía contra el comunismo y al mismo tiempo muy fuerte, muy apasionado. El caso de Papa Francisco han habido varios conflictos últimamente, Siria, en fin. Sin ir tan lejos ahorita de Ucrania, ¿no? Ucrania. Cuestiones políticas, pero sí se trata de mantener al margen, me parece. Todavía se mantiene al margen, pero bueno, en todos los casos ha... Salvo la violencia a Recia, ¿no? Efectivamente. Pero lo que ha hecho es, en todos los casos ha pedido, vamos a rezar juntos, ¿no? Y reúne ahí en la Plaza de San Pedro a los fieles y dice, vamos a rezar juntos. Y al mismo tiempo, creo que este Papa tiene una clara conciencia de lo que es la justicia y la injusticia, ¿no? Es como si tuviese esa especie de idea profética, ¿no? De que solo la justicia va a salvar al mundo, ¿no? Bueno, el 16 de marzo, aquí tengo una cronología de los principales mensajes y hechos, me parece fabuloso, la verdad que uno leyendo te quedas pegado, pero el 16 de marzo, ¿no? Al atender a periodistas, él dice, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Así es, así es. Eso es un mensaje realmente... De impacto, ¿no? Impacto. Y corrosivo, ¿ah? Es corrosivo. O sea, uno no puede quedarse indiferente frente a una cosa que dice el Papa de este calibre. Claro. Una iglesia pobre y de los pobres. Yo pienso que allí, con una frase como esta, hay que entender que el Papa está lanzando un programa y no está diciendo solamente una frase bonita, para quedar bien con los periodistas o para quedar bien con la gente que está alrededor. Eso es un programa. Es un programa para la iglesia. Y quizás tenemos que tomarnos bien en serio lo que está diciendo el Papa con eso. Una iglesia pobre y para los pobres. ¿Por qué? Porque creemos que una iglesia que solo le depende de las cosas que tiene, o puede hacer, es una iglesia que se olvida de Dios y de la providencia. Logismo. Bueno, el precepto de la justicia, ¿no? Sí. Dos preguntas en una para finalizar. ¿Cuál considera usted que es el principal gesto del Papa Francisco? Que no se ha conocido, digamos, la humildad, el carisma. Y lo segundo es, ¿qué obra considera usted que debería empezar a realizar a partir del segundo año? En este, a partir de su segundo año. Que no hayamos visto también, de pronto. ¿Qué puede falsar? Ya como una autocrítica también, entiendo, ¿no? Bueno, comienzo con la segunda. Y quizás también relacionada con la primera. Creo que yo esperaría personalmente que podamos conocer pronto, bueno, no sé,